En la pista, lote número 92, son cuatro vacas horras, el peso total para ellas es de 1850 kilos, peso por medio para cada una es de 462 kilos procedentes de Puerto Boyacá, la base es de 4800 pesos por kilo, pesadas a las 1 y 56 de la tarde, lote número 92